¿Qué tal? Videotutorial número 26 del curso de Angular 4 con Laravel 5, en el que iniciamos un nuevo bloque en el que vamos a crear un panel de control de administración, lo que nos va a permitir profundizar en el HTTP module, pero también en el uso de Forms y en el trabajo con JVT Authentication, JSON Web Token Authentication. Para manejar nuestra aplicación lo que vamos a hacer es crear una parte a la que solo puedan acceder los administradores, lo que se conoce como una área admin. Lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo componente al que vamos a llamar admin, como ya sabemos, con nggcadmin. Ya se ha creado, vamos a la aplicación y dentro del directorio app abrimos el archivo a.roots.ts y lo actualizamos con este nuevo componente. Desde luego también, como siempre, tenemos que importar el componente admin y puedes comprobar en localhost 4200 admin que está funcionando. Ahora en esta view lo que vamos a hacer es añadir algunos enlaces para que podamos fácilmente acceder y manejar los datos de nuestra aplicación. Así que dentro del directorio del componente admin, abrimos el archivo admincomponent.html y añadimos el código que aquí puedes ver, en el que usamos WubStrat y RouterLink que ya conocemos. Con la salida que tenemos en pantalla, observa que seguimos dentro de admin. Si has trabajado con Laravel, tienes que saber que podemos crear lo que se denomina root groups o grupos de rutas que nos permiten compartir atributos de la ruta, como el namespace o el middleware, entre varias rutas. Pues igual que en Laravel, esto también podemos hacerlo en Angular. Para empezar, dentro del directorio admin, vamos a crear un nuevo archivo al que vamos a llamar admin.routes.ts. Creamos ese archivo y a continuación añadimos las rutas. Como puedes ver, estamos haciendo algo similar a lo que hicimos al desarrollar la aplicación en approutes.ts. Estamos creando un array de rutas. Aquí ahora es el array admin roots. Como ya decíamos en aquel momento, cada ruta tiene un path, por ejemplo aquí, image, y un componente, admin image list component o dashboard component. De momento, estos componentes no existen, así que nos están dando error, pero vamos a crearlos. Vamos a crearlos como componentes hijos, así que por lo tanto, asegúrate que estés dentro del directorio admin. No es estrictamente obligatorio, puedes cambiar la estructura de la aplicación, pero aquí vamos a hacerlo así. Creamos el componente admin image list y creamos el componente dashboard, utilizando el flag flat que ya conocemos, aunque si quieres puedes ponerlo también dentro de un directorio. Este nuevo componente dashboard es el que vamos a utilizar como página de inicio de la parte admin de nuestra aplicación. Así que lo que vamos a hacer ahora es copiar el código que teníamos en admin component html dentro de dashboard component html. Así que simplemente utilizamos el código de admin component html y lo incluimos en dashboard component html. Ahora tenemos que actualizar las rutas. Así que abrimos app roots.ts y le añadimos como children admin roots. Desde luego, como siempre, importamos admin roots dentro del archivo y en admin component html, todo este código que ahora tenemos en dashboard, lo eliminamos. Y lo sustituimos por el tag router outlet que le indica a Angular que aquí queremos cargar el contenido de nuestras rutas hijos. Ahora, en nuestra aplicación, vamos a admin image y tenemos que ver el componente funcionando. Y si vamos a admin, que recuerda que ahora funciona con el dashboard, tenemos que seguir viendo el panel. Pues con esto ya tenemos todas las rutas para la administración de nuestra aplicación funcionando.